¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Fénix Estamos justo donde lo dejamos después de haber vuelto del Nether y toda la historia La cosa que tanto nos costó Esto lo vamos a ver ahora porque estaba recogiendo algunas cosillas fuera de cámara y me he quedado como de... Este librito que siempre veo aquí que si me he dado cuenta que son recetas o sea... What the fuck Así que lo vamos a utilizar que me parece que es muy útil Y bueno, como estáis viendo no tengo experiencia, son dos motivos por los que no tengo experiencia. Primero, porque he estado haciendo mogollón de de pruebas encantando... Esto lo vamos a quitar de aquí, ¿vale? Ahí tenemos un puñal. Ahora os voy a ir contando poco a poco, pero bueno Tenemos... He estado encantando un montón de palas, ¿vale? Ahora subiremos arriba porque si subimos abajo pues como que explota el universo, ¿vale? Ahora iremos a la sala de encantamientos porque me las he dejado por allí No sé por qué aquí hay una mesa de crafteo Ya estáis viendo aquí también más cositas y bueno ¿Qué vamos a hacer en este episodio? La verdad es que llevamos unos episodios bastante intensitos en cuanto a la guerra a la muerte, a la destrucción y toda la historia Así que voy a hacer algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer y que todavía no me había puesto a ello Vamos a poner esto por aquí Aunque sea de forma provisional, ¿vale? Luego ya lo cambiaremos Esto me gusta Así que me lo voy a llevar, maravilloso ¿Y qué es lo que yo quería hacer desde hace tiempo? Quiero cambiar el exterior de la casa, ¿vale? Tengo ganas de hacer un capitulito de decoración Tengo ganas de cambiar un poquito el exterior Esto está bastante regular Así que lo vamos a cambiar No sé qué voy a hacer con este caballo, sinceramente os lo digo Encima perdí las las riendas, no sé por qué cada vez que entro y salgo o cada vez que el servidor tiene algún reinicio o algo así como que desaparecen Las riendas y los caballos se pierden Pues yo tengo por dentro que he cazado dos caballos Este sería el tercero De hecho Escuchadme Vamos a tener que meter este caballo también en casa Esto aquí no lo puedo tener En algún momento haga un establito o algo así para tenerlos almacenados en algún sitio, básicamente Y no tener que estar con ellos pues dando vueltas y tal, venga amigo Amigo, amigo de los niños Hazme el favor, ¿vale? Que se está haciendo de noche Y empezamos a tener problemas Venga 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 para adentro Venga para adentro Venga amigo No No amigo Venga No sé si va a caber Quizá no Quizá sí Quizá 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 Entró el amigo de los niños Y bien Muy rico Lo voy a empujar un poquito más Más que nada porque no quiero que mientras yo pongo otra vez las cosas Se me despiste el amigo Vale Esto tiene que ir por aquí Maravilloso Y perfecto Vamos a quitar esto Se habré dejado un poco sordos Con el tema de pulsar tantas ciclitas Pero es que no había otra forma Vale Vamos a llevarnos esto Voy a pelar estas amigas Vale Aprovechando que ya tienen todas Otra vez lana Vamos a ello Venga 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 que se ha hecho de noche Como venga un creeper Nos descubra aquí Estamos buenísima Vale vámonos De hecho no está terminado Esto debería tener más Creo Que debería llevar más cositas Vale Esto también lo vamos a dejar aquí Por si las necesitáramos Por lo que sea Vale Mi gama Y que vamos a hacer Pues lo que os decía Vamos a cambiar el exterior Me apetece bastante Que tenga un aspecto Así como japonés Porque obviamente Hemos hecho una construcción japonesa Dormimos en un tatami en el suelo En un tatami He dicho tatami En un futón Dormimos en un futón en el suelo Un tatami es otra cosa Y quiero darle pues eso Un aspecto un poquito más Pues ya que por fuera Es totalmente japonés Pues que por sus alrededores También lo sea Vale Vamos a cambiar Que sucedió Se ha caído el árbol al suelo What the fuck Pero What the fuck Me ha caído Que se cae de lado En plan adiós Vale no Este es que es Fíjate Ala primo Que destrozo ¿No? Puedes hacer aquí Un destrozo interesante Que me cuentas Que me comentas Que pasote Como me encanta Ay de verdad O sea O sea no me habéis visto La cara Pero me he quedado Con la boca abierta Vale Literal Literalmente me he quedado Con la boca abierta Madre mía del señor Entonces esto ¿Qué os parece? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo? Hola Me hago fan Me hago fan De talar árboles Aquí y ahora O sea What? Que pasada Tío Claro Y así Primero que es bastante Más realista Pero que ya no es Por el realismo Es por la comodidad No tener que hacerte Esos parribas infinitos Para poder coger Todas la madera De todas las ramas De toda la historia De la cosa Que bonito Que bonito Yo pensando Buah Buah Lo que me va a costar Mira 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 What? What the fuck What is this? What? Además esto le da un rollito ¿Sabes? En plan de Quiero decorar El suelo Y no sé cómo hacerlo Pues coges un árbol Te lo plantas Luego lo talas Y ya tienes un rollito Ahí que flipas Madre mía De la hora hermoso En serio Alucinada estoy Anonadada Me he quedado Esta Esta está un poco Rebus Vale Pues esto en realidad Lo quería quitar Fíjate Pero si es que El árbol se ha caído por ahí Que maravilloso Que maravilloso Que maravilloso Estoy pipando Ya se me pasará No os preocupéis Vale Esto quizá Haga Alguna zona O lo tape O yo que sé Porque tener aquí una rabín Es como muy What the fuck Lo que pasa es que Con el tema de que Cambiaron un poco La historia de la cosa Alrededor Me refiero De mi casa Vale De repente Por aquí No tengo Absolutamente Nada de espacio O sea es que Lo hicieron Muy Muy A tope Entonces es como de Yo lo hice aquí Porque tenía mucho espacio Alrededor Y ahora de repente No tengo espacio Alrededor Porque también Porque también por aquí Detrás tengo otro Laguito Y es como de Ña 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 Para allá Además se caen En la dirección En la que estoy mirando Mientras los talo O sea Me hago fan Me hago muy fan De esto Vale Pues todo esto fuera Es que realmente Pues eso Me gustaría quitar Todos los árboles Que hay alrededor De la casa No lo supero Tío No lo supero Que barbaridad Vale pues eso Lo dicho Quiero vaciar Bastante Todas las Cositas Alrededor Aunque nos vamos a centrar Un poco En la parte delantera Que yo creo Que es lo más Destacable ¿No? Por así decirlo Vale Me parece que Estoy quitando En plan Quería quitar Para despejar Un poco más Y mirar Lo que hay debajo Y eso significaría Quitarla Reemplazarla Es un poco Fail esto Bueno Como vamos Rápidos No pasa nada Pero No era No era el plan No era el plan No era el temita Vale Eso que tenemos Por ahí Esto digo yo Que no se quedará Mucho rato Ahí mareando La perdí Yo quiero Yo quiero Bueno No pasa nada Estos también Los quitaremos Pero es que también Como tenemos esto Por aquí todavía No le veo yo Mucha Mucha historia De quitarlo Esto sí que lo quitaría No Esto no lo quitaría Vale ¿Esto de aquí Que es? Solo es Un Ay Shoke Creo que esto es La sala de pociones Creo que es la sala de pociones Pues así te vas a quedar Total Tampoco la usamos mucho Y cuando la usamos No miramos al techo Así que ¿Qué más me dará? Vale Vamos a bajar Todo esto A la misma altura Porque realmente Yo creo que Lo estaba manteniendo Por ese trozo Escúchame Ahí Y como que no creo Que valga la pena Esto me parece Súper exagerado ¿Vale? Es como Es como Es como una barrera Natural De De movida Me parece súper exagerado ¿Qué pasa si le quito esto? Vale No pasa nada Se queda flotando Y ya está Vale Así no funciona El temita Vale No pasa nada Así hacemos pruebas Y vemos cómo funciona Lo del tema De los árboles Me he quedado Alucinada En serio Súper chachi Eso Vale Esto de por aquí No sé realmente Por ejemplo O Incluso Faltar un poquito más Algo así Quizá Esto ya lo quitamos Del todo Es que Quería hacer un establo Ya sabéis Para meter a los caballos Quizá un establo granja También para meter A las ovejas Pero Es que no tengo sitio No tengo sitio Para hacerlo Relativamente cerca de casa Entonces es como Es como Pero bueno Ahora veremos Ahora iremos viendo Muy fan de esto De los árboles Muy 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 fan Estoy Estoy alucinada Me gusta Me gusta bastante Encima es que Ya como os digo Es súper cómodo No tener que hacer el Para arriba Y solamente me tengo Que ir paseando Recogiendo los trozos Es maravilloso Vale Yo creo Que podemos empezar Directamente con la parte De delante Esto pues porque Me hacía ilusión Tirar más árboles Abajo Que fan Que fan Me hago Que fan Chaval Vale Creo que no nos hemos dejado Nada Vale Estos de aquí también Los quitaré Llegado el momento Y esto de aquí Es que ya os digo Hay muchas Como irregularidades En el terreno Que no me gustan Demasiado No me quedan Como No sé No sé cómo decirlo Se me hacen Incluso artificiales Pero bueno Vamos a ver Vamos a quitar Así un poquito Nada más Vale Approach Es que claro Esto No me deja tampoco Mucho espacio Para pasar por aquí Vamos a fusionar También estas dos Tampoco es que He tenido Muchos más O sea No tengo Es que la ravine Esta Me toca un poco La moral Sinceramente Os lo digo No sé Quizá la termine Cerrando No sé si habrá Alguien que la esté Utilizando Pero sinceramente Es un coñazo Mira Y hay un montón De gravilla Que a lo mejor En algún momento Bajo Para recogerla Porque el tema Porque el tema De hacer caminos Y tal Está bastante guay Aquí no hay Absolutamente Nada Y esto al final Se podría cerrar A esta altura Sinceramente Se podría cerrar A esta altura Y pensar En Alguna manera De dejar Un huequecito O algo así No sé Aquí ya estamos Haciendo Pues como si fuera Un desnivel No sé No sé Yo estoy aquí Ahora mismo Improvisando esto Cuando no era Mi intención Sinceramente De hecho Este 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 no sé Qué pinto No lo sé Pero todo Lo saco Así También me deshago De la tierra Que tengo un puñado A ver Esta fuera Esta y esta También irían Fuera Y aquí Pues habría que ver Aquí habría que ver Vale Esto podría servir Para bajar Por aquí Ya veríamos Como lo arreglamos Un poquito más No No quería Ponerse ahí Esto también Podría ser Por aquí Esta también Esta Podríamos ya Ponerla Más abajo A ver Por aquí Esta A la misma Altura Esta por aquí Pues eso He dicho Podríamos cerrar Esto Y me he puesto Me he puesto A cerrarlo Casi sin querer Adiós A ver Esto Lo voy a quitar Y esto Lo vamos a cerrar Por aquí Así Y esto también Lo cerramos Y esto Pues no lo sé Esto se ha quedado Como en tierra De nadie Casi literalmente Podemos prolongar un poquito Esto Por aquí Y por aquí Que quiero hacer un jardín Bien chachi Pistachi Vámonos para arriba Que quiero coger La pala Y así os enseño Las cositas Que he estado haciendo Vale Tenemos aquí Fortunata Porque me salía Fortuna Y era en plan De vale Si me salía de fortuna No le puedo poner Siltouch O toque de seda Y aquí tenemos a gusanita Que es la que tiene Toque de seda ¿Por qué gusanita? Rea Pues porque los gusanos de seda Vale Ya está Me ha castigado El dios de minecraft Por la broma absurda Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a teletransportarnos Fast and Furious A un punto Que tenía yo por aquí Vale Spawn Estatuas Punto de inicio Vale Que fue más o menos Donde empecé Approx Ah sí Sin aprox Es donde empecé Y toda esta zona En teoría tiene Pozol A muerte Vale Entonces vamos a ver Es esta zona La que tiene pozo Sí vamos O sea en teoría Y toda esta de aquí También O sea todo esto Debería de tener Pozol a muerte Y todas estas estructuras Extrañas Que no sé realmente Lo que son Vamos a movernos ¿Dónde estoy? Ya no sé dónde estoy Centrada Aquí Puf Casi 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 Me valía la pena Desde mi casa No de hecho Estoy muy atrás Es al contrario Todo esto Es la zona De pozo No Hemos sido engañado O sea Es más al norte No es al sur Vale Pues entonces Habría que ir por aquí Vamos hacia allá A ver Esto no sé realmente Lo que es No tengo ni idea Lo he visto ya varias veces No sé lo que es esto Parece como una especie De arena de gladiadores O algo así Pero esto vamos No lo he estado utilizando Ni mi madre Así que vamos a ver Vale Calabazas No sé No voy a ser yo la que diga Que no puedan poner calabazas En el suelo Pero era como raro Vale A ver Estamos yendo bien Si Toda esta zona ya Voy a empezar aquí A tirar árboles ¿Sabéis? La que lías Mira, mira, mira Ya tenemos aquí Esto es pozo En teoría Vale Rea para Vale Para Rea para Para Esto es pozo Vale Vamos a quitar Correcto Pozo Vamos a coger mucho pozo Pues porque si Pozo la muerte Vale Y Por favor Por favor Por favor Si le pego una de estas ¿Me la da? No Me da semillas Y luego estaba No sé si por aquí Esta Creo Es coarse dirt O es dirt a secas Coarse dirt Vale A ver Vamos a poner dirt al lado Vale ¿Veis que es diferente La La textura Esta tiene como cositas Así Más marroncitas Vale Y esta es la dirt Normal y corriente Que no tiene esas cosas marroncitas Todo esto es Quarse dirt Vale Vamos a pillar No quiero llevarme así En plan Cantidades muy tochas Porque no quiero Que se note Que estoy rompiendo El mundo El suelo Y tal Se va a notar Ya os lo digo yo Pero no quería No quería que se notara mucho Que estoy destruyendo El ecosistema Vale Es que hay un montón De todas formas ¿Eh? Hay un montón Cuánto tenemos Vale Yo creo que de hecho Que tenemos suficiente Bueno ya estáis viendo Cómo se combina En este bioma Al menos de forma natural Vamos a poner aquí Cosas normales El cuarcer De ir con el pozol O sea que está bastante chulo Así que nos vamos Para allá Para mi casa Vaya Mofe raro Vale Y una de las cosas Que quería cambiar Era esto Quitar esto de aquí Y poner Pozol En esta zona Y mira A ver Si la leoparda Vale Y en esta zona Para poner encima La Esta tierra Porque me mola un puñado Porque me parece súper chula Vale Caminos Los caminos Mola hacerlos Tanto con pozol Como con coarse Dirt La Dirt La vamos a apartar Como con grava Y vamos a coger también No tengo encima Me extraña mucho Cobblestone Vale Vamos a ver Debería de tener muchísimo Por aquí Por aquí no Precisamente Lo que pasa es que también Tenía un puñado Mira Aquí tenemos más grava Vamos a coger una poca más Esta está guapa De hecho Deberíamos de tener un montón En el castillo En la zona del castillo Pero claro Mira Aquí hay Aquí hay También Es que Está No sé Andesita Normal Es que ya Tampoco tenemos Mucha Vale Pues vamos para arriba Y vamos a hacer un poquito Del camino Esto ya Lo habéis visto Muchas veces Vamos a empezar quitando Como cosas así Vale Bueno De hecho Vamos a quitarlo todo Esto debería de Aquí cosas raras Lo vamos a cerrar con tierra normal Porque no quiero morir Esto debería de conectar Más o menos Vale Lo que es el camino Con esta zona De aquí Vale Con esto Entonces De todas formas Tampoco me quiero ir Muy 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 para allá Pero bueno Approx Vale Vamos a ver Podemos poner Por ejemplo Es que claro Esto es para hacer Como una especie De sendero Vale Suponed que queremos Ponerlo así Vale Más o menos Vale Lo suyo Que sería No hacerlo Total de tres Sino por ejemplo Quitar esta y esta Y que sean Así O que por aquí Salga No Vamos a hacer las redes Vamos a quitar esta Por ejemplo Y se vaya hacia acá No quería poner tantas Por ejemplo Tampoco habría que llevárselo mucho Vale Sería ir como que rompiendo Un poquito Vamos a Quitar Estos dos Los ponemos de normal Sabéis Sería como ir Haciendo un camino Espero que no fuera ahí El super camino Estos sí que los vamos a dejar Que sea de tres Porque es las dos puertas Vale Pero luego Que el camino Como que vaya cambiando Un poquito Vale A lo mejor Pues hacia allá Así como todo Así como todo Muy random Por aquí Glitch Glitch Me glitché Wey Vale Eso debe de ser Un bloque fantasma Que yo no lo veo Pero que parece ser Que todavía está por ahí Vale Por ejemplo Ahí estaba Pues no amigo Podemos quitar este también Ponerlo así Sabéis más o menos De hecho luego esto se puede alternar Poniéndole Por ejemplo Aquí Dices pues Quiero que tenga Coarse O yo que sé Sabéis Eso ya A gustos Lo que pasa es que Esto lo quiero dejar así Para que sea el camino Claramente Y esto lo haremos Tanto el pozo Como el quarsedit Lo haremos para Decorar Zonas concretas Del jardín El camino Lo quiero dejar Más o menos así Madre mía Pero si es que parece Que vaya quitando Secciones enteras Es como muy WTF Vale Me estoy quedando De hecho aquí Podemos poner No No quería poner eso Vale Para subir Sabéis Es como Pues eso De hecho esto Algo así Por ejemplo Y aquí Pues ir poniendo Más camino Más camino Hacia arriba Lo que pasa es que No tengo No tengo ya Vamos a coger Un poquito más De No tengo ya No me queda poquito No sé qué Vamos a coger esta Y voy a pillar Más grava Y luego voy a dormir Bueno No me quiero ir Mucho más lejos He cogido al final Toda la grava que tenía No me quiero ir Mucho más lejos Porque no es plan De ¿Sabéis? ¿Cómo lo digo? De Bueno De hacer el camino Hasta allí Pues casi Casi vamos a hacer el camino Hasta allí Sinceramente Aquí voy a dejar No sé si dejarlo así O qué Bueno Más o menos Este lo vamos a poner Grava por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto por aquí Esto lo podemos poner así Incluso Sabéis En plan No tiene por qué ser Obligatoriamente Vale Y ya más o menos Estaríamos por la parte De arriba Básicamente Vamos a poner aquí Otro Vale Y a prox A prox Esto sería el camino Pues es que esta No me convence No me convence Si acaso esta Pero No me convence De la otra manera Vale Ahí tenemos el caminito Cosas también Que podría haber cogido Y no he cogido Eh Bombil Vale Están haciendo ruidazos Mis vecinos Como si no hubiera un mañana Parece que se dedican No sé A destruir cosas En sus casas Es que es muy hardcore Pero bueno Ok Ahí a cada uno Con lo suyo Y vale Podríamos ir poniendo Ahora mismo Por disimular Alrededor del camino Vale Una cosa así Digo Para disimular Alrededor del camino ¿Por qué para disimular? Pues porque realmente Vamos a recortar un poco Esto por ejemplo No va a llegar tan lejos Aquí quiero hacer Más jardincito O sea yo creo que Ya teniendo el camino Ya se ve otra cosa Eh Sinceramente os lo digo Y encima Pues eso Tendríamos que comunicarlo Por aquí A lo mejor Tendría que irme hacia allá Para poder entrar por aquí Porque romper por aquí Todo el medio Igual pues no No mola No sé Pero bueno Vamos a ello Esta la voy a quitar Que la quise La puse yo el otro día Sin querer Vale ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer Un árbol Pero lo voy a hacer fuera de cámara Porque hacer árboles No es algo que se me dé Excepcionalmente bien ¿Vale? Así que voy a hacer un árbol Justo aquí Voy a hacer un cerezo Entonces vamos a coger Seguramente Madera De esta Que hemos cogido A raudales Bueno tampoco Tanta tanta Pero vale Quiero que voy a coger De esta madera Esta Lana que tenemos aquí Voy a ver Si aquí tengo más Bueno Tengo muchas Ovejas Vale Aquí tengo más Y voy a hacer Un árbolito Y luego os lo enseño Como ha quedado Y aquí tenemos El cerezo terminado La verdad es que Llevo dándole Muchas vueltas He estado haciendo Mucho rato Y no me convence Un pimiento Pero como no quiero Que estar aquí 14.000 horas Vale Estoy intentando Coger un poquito De perspectiva No me gusta nada Vale Como me ha quedado Pero lo que es Nada de nada He intentado hacerlo Normalmente los árboles Los hago basándome En los árboles De alguien más Esta vez Como ya había hecho Varios En Girls Hice varios árboles También De este estilo Pues he intentado Hacerlo un poquito Con lo que ya sabía Y no me ha gustado nada O sea lo estáis viendo ahí No sé No me mola Como ha quedado Pero bueno De momento Lo vamos a dejar así Ya haré fuera de cámara El árbol Y lo copiaré Y demás Pero es que no No me ha gustado Y eso que he intentado Ponerle Concrete De esta Que tiene así Como petalitos Y tal Pero no me ha molado nada No sé No sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno Ya lo miraremos En siguientes episodios Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!